Las licencias empiezan con el gerente de la compañía de transporte de la Núñez de Cáceres. Él informa que agilizan el proceso de preparación para que los que antes manejaban un carro de concho puedan conducir los autobuses. Y esto implica la obtención de la licencia categoría 4. Cuéntanos, Yagme. Américo de los Santos explicó que la prioridad es ubicar a los choferes en diversas áreas del sector transporte, dependiendo el perfil de cada uno para asegurarle un trabajo digno a todos. Según indicó de los Santos, actualmente 30 autobuses ofrecen servicios y en ellos operan 60 conductores, divididos en el turno matutino y vespertino. Estamos dando escalas de la escuela vial para ir preparando. Ya la mayoría de los choferes nuestros son los que andan en autobús. Aquí no va a quedar ningún chofer de escuela. Hasta ahora lo estamos ocupando hasta todos dentro del corredor. Ahora te voy a decir algo. Nosotros tengamos, vengamos dando entrenamientos. Le hemos abierto las puertas para todo el que quiera estrenar. Todo el que quiera manejar una uagua, pero tienen que aprender a conducirla. Choferes consultados explicaron el por qué aún no se animan a iniciar las capacitaciones que les permitirán operar en los autobuses. Ya tenemos 15 días. Yo no puedo durar un mes más tomando ese crucillo. Yo voy a tratar de resolver como yo pueda. Si yo me voy de aquí, como tengo que hacer lo que estoy haciendo de diligencia, tengo que pagar una entrada. Se pagan de 10, 15 y hasta 20 mil pesos para usted poder entrar. Y entonces eso es lo que nos tiene a nosotros frenado a la mayoría. Frenado. Mientras que conductores que pasan los 65 años de edad dijeron estar desesperados por recibir la anunciada pensión. Yo mismo estoy cogiendo feado y prestado. Y tenemos que esperar ahí que 30 días. No se sabe si es 30 días. Cuidado, ¿eh? Porque si es 30 días, cogemos feado hasta 30 días. Contándolos con lo que ellos nos van a dar porque ellos son propietarios. Estamos esperanzados en que sea cierto eso y que nos realicen rápido porque ya nosotros no estamos produciendo nada. Pese a que el gobierno implementó este sistema para mejorar la calidad del servicio de transporte público, esta tarde al hacer un recorrido por el corredor de la Nuñez de Cáceres en la parada de la 27 de febrero, pasajeros exigían la ampliación de las unidades de autobuses. Meta más huevo a de esta porque es que no cabemos. No cabemos aquí. ¿Tiene mucho tiempo? ¿Qué tiempo esperamos? Como una hora más o menos. Jack Miminaya, CDN.